Puedo decir que me encuentro muy contento, yo he sido integrante del Ministerio del Interior en otra repartición que era la información al público, pero sé cómo trabajan en el Ministerio del Interior, en el ente descentralizado que es el Registro Nacional de las Personas. Y bueno, están brindando un servicio a la comunidad que muchos lo necesitamos, ojalá no vengan, estaba diciendo recién, nos tienen que pedir y bueno, pedirles y decirles que nosotros muchos lo necesitamos acá porque hay gente que no puede trasladarse hasta Capaital Federal o hasta algún medio más cercano a este y que bienvenidos sean a Salto, que van a estar unos cuantos días y que la gente se acerque acá a Plaza San Martín, que van a estar acá y nos van a dar el apoyo necesario para que la gente pueda tener los documentos en condiciones para que los pueda tener para todos los días y que para que puedan con ese documento pedir el voto en el momento que se haga también, que realmente me parece importante. Después lo dejo al señor. Bienvenido a nuestra ciudad. Bueno, buen día. Yo no tengo mucho que decir, vinimos a trabajar, espero que todo salga bien, la gente es muy macanuda acá, el intendente y la gente de acá de la municipalidad nos trata bien y bueno, no tengo más que decir, basta que el trabajo salga y que la gente tenga su DNI. Hasta este momento estamos hablando de las 12 del mediodía, ¿se ha acercado mucha gente a realizar el trámite? Sí, un poquito menos ahora al mediodía, por eso cortamos ahora a la una y seguimos a la tarde, a las cinco de la tarde, hasta las nueve. Camilo, ¿siguen las obras, siguen los proyectos y sigue la ayuda para la gente? Seguimos trabajando, ha sido un año medio complicado con todas las complejidades que tiene, pero creo que el balance general del año ha sido bueno, así que terminamos el año con el camión de DNI que es importante, yo laburé en el registro, nación de las personas del Ministerio Interior, ¿cuántos trámites llevan aproximadamente? Cerca de 60 ya hechos, 50, 60 me decían. Bueno, es importante, así que se acerque a todos los vecinos porque es una oportunidad de sacar el DNI que tenga el distante, ¿no? Y después al balneario que está realmente muy lindo y nobleza obliga, debo felicitar. Sí, estamos poniendo mucha pila con el balneario, tratando de ponerlo en orden organizativamente, ojalá tengamos el éxito necesario porque el balneario es de todos, las familias que puedan comer su asado como lo hacían antiguamente y que la gente que no esté de acuerdo con eso que se vaya a otro lado, pero el balneario fundamentalmente es de todos, no solamente para aquellos que a lo mejor no tienen el comportamiento necesario y que no están de acuerdo en las circunstancias de lo que nosotros pedimos, ¿no? Lo mismo es para aquellos chicos que hacen el áster en la costanera, pedirles que portan los cestos diciendo que salto es tuyo, para que tiren las botellas, los recipientes y la botella, para que a la mañana la gente que pueda ir a recorrer o algo no vea un espectáculo bochornoso como vimos el domingo pasado, que fue un mal espectáculo. Esto es para dar una buena imagen para aquellos habitantes de salto y para aquellos habitantes de afuera, aquellos que vienen a visitar nuestro pueblo, que digan que el pueblo realmente está en buenas condiciones, como hay muchos que sí lo dicen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!